Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio del Dames y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora de clase. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los participantes. Muy buenas noches, niña. Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Excelente, eso me llega. Tenemos que tener una actitud positiva, ¿Verdad? Claro. Sobre todo, muy bien. Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Todo tranquilo, todavía no ha sido, no es momento, ¿Verdad? Todavía no. Le está dando tiempo. Ah, no tanto. Este, un mes prácticamente. Ah, un mes. Sí. ¿Qué más quieres? Ya estamos en cuenta regresiva. Sí, sí, sí. Pero ya, ya con esto, pues, va, va a venir, va a tener buena graduación. No, pues sí, esa es la idea. Así es, excelente. Muy buenas noches a los que se van incorporando. Verdad, solamente estoy dando un tiempo para que se incorporen los participantes. Que me confirman si ven mi pantalla de presentación. Sí, se ve. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar esta semana. Traigo mucho trabajo, así que voy a necesitar de toda su ayuda, ¿Verdad? Así que necesito mucha atención, sobre todo también porque vamos a entrar a un tema muy, pero muy interesante y sobre todo delicado, ¿Verdad? Porque, ¿Cómo se llama? No es algo común, ¿Sí? Obviamente en programación, sí, ¿Verdad? Pero, bueno, nosotros estamos ya acá en Excel y nos hablan de programación. Como que hay un momento en nuestras vidas que decimos y qué estoy haciendo por acá, ¿Verdad? No sé si ustedes, espero que ustedes no se hayan hecho esa, esa, esa pregunta, ¿Verdad? Eh, solamente quiero comentarle, ¿Verdad? De que en esta parte que vamos a ver hoy es muy importante que nosotros, o en este caso ustedes, ¿Verdad? De, en teoría, ¿Verdad? Deberían de tener una base de programación. Pero, ¿Quiénes de ustedes ya han tenido algún, no sé, algún acercamiento, o han visto algún lenguaje de programación? No sé, ¿Quiénes de ustedes? Antes, son, mime así, ok. ¿Qué lenguaje ha usado o ha visto? Ah, si no me recuerdo de SQL Server. SQL Server, muy bien. SQL Server, SQL Server es un, eh, es un gestor de bases de datos. Y sí, tiene implícita un poco lo que es la parte de programación, porque, eh, usa un lenguaje estructurado. Así, así, así es como se conoce. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, por muy poquito que haya visto, C++, C, C Sharp, eh, PHP, eh, PHP, eh, PHP, Ruby, eh, quiero ver Python, no sé, Visual Basic, Visual Fox Pro, ¿No? Son de los, algunos lenguajes de programación usados aquí en el país, pero ya prácticamente algunos ya hasta pasaron de moda. Ah, no sé, ¿Alguien más? Sonia, Andrés, Eduardo. No, nada. Nada. No, Lili. Ahí los voy a invitar a uno de paga por ahí, ¿Ok? Para que si gustan tomarlo, ahí estamos. Vamos entonces, les digo esto porque lo que vamos a ver ahorita se trata prácticamente de ver un poco de programación. Vamos a ver lo que nos toca el día de hoy, ¿Verdad? Vamos a tener el objetivo, tema, desarrollo, la práctica, ¿Verdad? Vamos a ver la sesión de preguntas y la, y el cierre. Mañana vamos a tener un nuevo formato y yo espero tener, espero tener a tiempo la, la plantilla de trabajo. Vamos a ver formularios de usuarios VBA. Vean, este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. El día de hoy vamos a verlo un tanto teórico y ya a partir de mañana, sí, lo vamos a ver un poco ya más, más, este, más claro, ¿Verdad? Hoy vamos a ver formularios VBA. El día de mañana vamos a ver controles de formulario, sí, el día miércoles vamos a ver lo que sería botones de formulario y botones APIX, que son dos cosas diferentes. Y el jueves estaríamos viendo lo que sería programación básica para formularios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en esta semana. ¿Ok? Muy bien, este, solamente voy a ver, a verificar. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a ver esto de los formularios, sí. Veamos. El objetivo es que debemos capacitar a los participantes en elaboración de formularios de usuarios desde el editor de Visual Basic. Entonces, vamos a ver este lenguaje, miren. ¿Verdad? Sí. Ese lenguaje es el que vamos a, a empezar a usar, empezar a conocer, ¿Verdad? Y esperemos que nos vaya bien, que ustedes lo entiendan, que es lo más importante. ¿Verdad? ¿Ok? Es un pequeño regalo que les voy a dar para que sigan aprendiendo de Excel. ¿Ok? Así que los animo a que participen, ¿Verdad? Sobre todo, para que ustedes puedan conocer más y más de Excel, que realmente es una herramienta formidable, dijeron por ahí el profesor Chaputín. Muy bien. Comencemos sección 14, sección 13, perdón. Vamos a empezar primeramente con qué son los, los formularios de usuarios de VBA, ¿Sí? Se recuerdan que hemos estado, bueno, ustedes que vienen desde, desde el curso básico, algunos, y el intermedio. Hubo una clase que, que tocamos que se llamaba herramienta formulario, ¿Sí? Y esa herramienta formulario, no sé si ustedes se recuerdan, es que nosotros teníamos una tabla y a través del formulario lo que hacíamos era ir rellenando la tabla con información. No sé si se recuerdan. ¿Se acordarán ustedes todavía? Eso fue hace bastante, ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a aprender a crear esos formularios usando programación. Los formularios de usuario, también conocidos como User Form, oiga bien el nombre que le da, son cuadros de diálogo que hacen uso de los controles a PX, oiga bien, y que nos permiten solicitar información al usuario. Eso es su objetivo. Miren, permiten solicitar información al usuario. Es lo mismo que hacía la herramienta formulario en el curso de Excel básico. Pero dice que estos formularios, es la diferencia, son creados desde ¿Quién? Desde el editor de Visual Basic y administrados desde el código VBA. El código es del lenguaje Visual Basic. ¿Sí? Seguimos. Los formularios de usuario, VBA, tenemos que activarlos. Si ya tenemos nosotros habilitada la opción de programador, ya tenemos casi prácticamente activado el servicio dentro de Excel. Si no lo tenemos, tenemos que venir al menú archivo y en opciones, nos vamos a personalizar cinta de opciones y activamos la pestañita que dice programador, así como se ve acá. Le damos clic y luego aceptar. Y nos va a aparecer el menú de programador. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo macro, ¿verdad? Un poquito de macros. Entonces, ese era como el principio. ¿Por qué las macros, como dijimos, se programan? Entonces, nosotros también vamos a llegar a eso. Los formularios de usuario, VBA, dice, crean un formulario en Excel. Vamos a ver la primera forma. Los formularios de Excel son creados desde el editor de Visual Basic, seleccionando la pestaña programador y luego el ícono Visual Basic. Es este, miren. Este ícono es el que me abre a mí lo que es otra ventana a la par de Excel. ¿Sí? Otra ventana me abre. No se vayan a asustar cuando, cuando este se, se abra. No, no, no es, uy, esto cómo es o, o con qué, ¿verdad? No, no se vayan a, a, a asustar en ese momento. ¿Ok? Aquí lo importante es que entendamos, ¿verdad? Que se va a abrir otra ventana. Luego tenemos que en la ventana que se abre, hacer clic en el botón Insertar User Form. Miren, miren lo que nos dice ahí. Insertar User Form. ¿Ok? Y ese es el botón. Sí, lo estamos viendo ahí. Es esta, esta imagen de este botoncito que tenemos acá. Miren. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. La segunda forma es a través de su menú. Como vamos a tener, aquí está la aplicación. VBA, le voy a contestar desde ya para que, por si tienen la duda. ¿Qué significa VBA? VBA significa Visual Basic para aplicaciones. Miren. ¿Para qué? ¿Qué significa VBA? VBA, Visual Basic para aplicaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces la segunda forma es obviamente insertando el formulario. A través del menú Insertar. ¿Sí? Y darle clic donde dice User Form. Así de fácil. ¿Cómo creen ustedes que sea más fácil? ¿Aquí? O acá. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo consideran que sea más fácil? Hola. ¿O será que no hay alguna forma? Las dos son, las dos son, son lo mismo. Obviamente las dos hacen lo mismo. Lo único que nosotros estamos haciendo es que en este caso debemos de seleccionar, por decirlo así, el que mejor nos favorezca. ¿O a veces también el que sea más inmediato, no es tanto el que, el que digamos, ah, que este es mejor que otro, no? Los dos hacen al final lo mismo, ¿Verdad? Lo único que nosotros les planteo es la idea de cuál es como el más inmediato para que ustedes lo ocupen. Cuando le den User Form, aquí en esta carpeta se va a habilitar otra opción, ¿Sí? Que va a decir Format, Forms, ¿Verdad? Y a ese, ahí es donde van a ir apareciendo nuestros formularios, ¿Sí? Y se va a ver algo así como esto, miren. ¿Sí? Revisemos esta imagen, por favor. Vean. Cuando, vean aquí apareció. Formularios, miren. Por lo regular le van a aparecer, si tiene una hoja, solamente esta hoja y this work, y this, this, perdón, workbook. Pero esto de formularios le va a aparecer hasta que usted haya venido a insertar y le dé User Form. Y le va a aparecer esto que está acá, ¿Sí? ¿Ok? Ahora bien. Si no le aparece esta ventanita de cuadro de herramientas, se habilita buscando este ícono. Miren que está acá, ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Tenemos ahí la sólida idea de que al darle clic a este botón, nos va a aparecer esto que está acá. Porque es necesario que lo tengamos habilitado para poder trabajar con el usuario, con el User Form. Aquí dice, ¿Verdad? Aquí dice, ¿Verdad? Si el cuadro de herramientas no se abre, que es esto que ven ustedes acá. Con el formulario, o sea, predeterminadamente, hacer clic en el ícono de cuadro de herramientas de la ventana estándar de la ventana de Visual Basic, que es esta. Ok. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? Hasta acá no hemos visto el lenguaje, no se preocupen. Hasta acá no hemos visto el lenguaje, solo estamos conociendo la interfaz, ¿Sí? Estamos viendo la interfaz de lo que es Microsoft Visual Basic para aplicaciones. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No hay. Entonces, seguimos. Dice, fíjense bien, en el panel de proyecto de la ventana de Visual Basic, que es esta, miren, podrán ver cuántos formularios se han creado en todos los libros de Excel. Por ejemplo, para este caso, se han creado solamente dos. También se utiliza el panel para eliminar formularios haciendo clic derecho sobre su nombre, o sea, clic derecho, quitar user form 2. Dice, si aparece una ventana que sí se desea exportar antes de quitarlo, pues hay que darle clic en no, porque nosotros no vamos a exportar. ¿Ok? ¿Estamos? No es necesario que los exportemos, más si no hemos, si no hemos almacenado el archivo de Excel como tal. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos a ver el ejercicio. Fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Vean? Vamos a crear un botón para abrir el sistema. ¿Ok? Vamos a crear un botón para abrir el sistema. Y acá lo vamos a seguir usando. Usando las láminas. ¿Ok? Vamos a abrir Excel. Voy a abrir un nuevo archivo. Este es de la sesión 13. Excel. Muy bien. Pues si puedo cerrar el anterior. Y tenemos acá, ¿Verdad? Nuestro, nuestro Excel. ¿Ok? Abramos nuestro Excel, por favor. ¿Sí? Tenemos que ver de esta manera. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer este botón? Que al darle clic. Nos va a aparecer. Un formulario. Y este es el formulario. Que nosotros vamos a. A crear ahora. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. Lo primero es que tenemos que saber. Es ver que tenemos habilitado la. Pestaña de. Programador. Revisen, por favor. Y me confirman si tienen su. Su. Su ventana de. Programador habilitado. Levanten la manita ahí. Los que la tengan habilitada. Por favor. Ok. Gracias. Ok. Andrés. Bueno, todas las tendrían que tener habilitado. Porque vimos macros la semana pasada. Así que. Tienen que tenerla habilitada. Muy bien. Andrés. Sí, sí. Ok. Gracias. Pueden bajar la mano. Vamos entonces acá. Vaya. Fíjense bien lo primero que vamos a hacer. Vamos a insertar el botón. ¿Sí? Ese botón me va a. Me va a hacer a mí. Abrir. Otro. Otra ventana. Que pertenezca a Excel. ¿Sí? Entonces vamos a venir acá. En el grupo controles. Fíjense bien. Está una opción que se llama. Insertar. ¿Sí? ¿Ya la vieron? Le vamos a dar un clic. En la pestañita. Y me aparecen. Estos dos grupos de controles. Miren. Aquí en el primero. En el control de formulario. Me aparecen doce. Y aquí me aparecen. Once. Porque este abre otros controles. Ok. Muy bien. Fíjense bien que el primer control se llama botón de formulario. Y el segundo se llama botón de control ATX. Vamos a ver cuál de los dos vamos a ocupar. Si yo le doy clic, yo puedo dibujar un botón. Miren. Ah, pero a este me pide que tengo que grabar una macro. Entonces este no es. Miren. Este botón no es. Le voy a dar clic derecho. Y suprimir. Miren. Entonces ahora me voy a venir a los de controles ATX y le voy a dar un clic y hoy lo voy a dibujar. Miren. Y este no me pidió nada. Si ustedes se fijan. Se parece más a este que tenemos acá. Ok. Estamos. Ahora bien. Ahí dice abrir sistema. Miren. Abrir sistema. Y aquí dice command button. Command button uno. Necesito cambiarle ese nombre. Si. Estamos. Ahorita vamos a trabajar con. Controles ATX. Ahorita que estoy en el botón. Se fijan ustedes que estamos en qué modo. Aquí ya me cambió. Miren. En un modo llamado. Diseño. Si yo le quito este clic. Ya estoy en el modo de trabajo. Miren. Ven. Se fijan. Pero ahorita que yo le doy clic al botón que pasa. No hay ninguna acción. Si. Si me paso a darle clic acá. Y le doy clic derecho. Ya estoy dentro del. Dentro del botón. Fíjense bien. Le vamos a cambiar el nombre a command button uno. ¿Cómo lo hago? Acá se activó propiedades. Miren. Si. Vamos a darle un clic. A ustedes no les apareció en este momento. Porque. A mí siempre me aparece en la otra pantalla. Pero es aquí. Si. Me aparece esta ventana. No sé si le alcanzan a ver bien. Sí. Ok. Gracias Sonia. Acá tenemos las características del objeto que tengo seleccionado. Sí. Es decir. Todos estos elementos que ustedes ven acá. Le pertenecen. Exclusivamente. A él. Al command button uno. Y como lo sé. Porque aquí dice su nombre. Miren. ¿Ven? ¿Ven? Entonces. Yo aquí tengo. Una serie de elementos. Que yo puedo modificar. Que van a modificar. Esto. Estos son características. Y estos son los atributos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los de la izquierda? Características. Características. ¿Y los de la derecha? Atributos. Correcto. Una característica va a tener atributos. Nosotros se los vamos a poner. Y el primero que quiero que cambiemos. ¿Cuál es? A ver. ¿Quién sabe? ¿El? El nombre. Correcto. Vamos a buscar dentro de esto. Y si gustan. Vayan apuntándolo. Dentro de las características. Tenemos una característica. Que se llama Caption. ¿Sí? Caption. Recibe el nombre. Que tiene este botón. Miren. Entonces. Lo primero que vamos a hacer es. Colocarle un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar. Abrir. Sistema. Miren. Entonces. Voy a borrar esto de acá. Sin miedo. Miren. Y le voy a poner. Abrir. Sistema. Van conmigo. ¿Verdad? Hagámoslo. Tiene que decir. Abrir. Sistema. En esta parte. No importan los espacios. No. Aquí no importa. Si llevan o no llevan. No hay ningún problema. ¿Sí? Aquí no. Porque es el nombre visual. El nombre visual. Que va a tener. El botón. ¿Sí? Porque imagínense que yo le pongo. Guión bajo. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Ah. Ya se lo borré. Vamos a ver el espacio. Y le doy enter. Miren. Ok. Ya vamos ahí todos. Quiero que a todos. A todos les vaya a funcionar. No me vaya a decir a alguien que no le funcionó. Porque. No se va a valer. Andrés. ¿Cómo vas? Sonia. Ya está. Ya está. Ok. Ya estamos todos ahí. ¿Verdad? Vale. Sí. Ok. Gracias. Podemos cambiarle otras. Vamos. Me voy a tomar unos dos minutitos para explicar. Por ejemplo. Autosite. Me ayuda a definir si quiero que el botón tenga una medida automática de acuerdo a su contenido. Por ejemplo. Si yo le quito. Ahorita le voy a quitar esto. Fíjense bien. Sistema. Vean el botón se ajusta a quién. Al contenido. Ok. Y si yo le digo false. Entonces no hay ningún problema. Yo lo puedo. Le puedo dar el tamaño que yo quiera. Miren. Sí. Vean. Sí. Vaya. Es bad color. Bad color. Se refiere al fondo del texto. Del botón. Perdón. Sí. Aquí hay algunos. Por ejemplo. Este me gusta bastante. Y si no le gustan estos que están acá. Que son como los más inmediatos de utilizar. Se puede venir a la paleta. Miren. Y aquí en la paleta puede escoger el color que mejor le parezca. Sí. Rojo. Vamos a escoger un azul. Sí. Estamos. Pero le voy a cambiar el color del. De la letra también. El color de la letra se la cambio aquí. Donde dice. Fore color. Miren. Sí. Fore color. Es para. El color de la fuente. Sí. Profe. Y esa letra a mí no me gusta. Se la puedo cambiar. Claro. Pero aquí donde dice Calibri. Le da clic a los tres puntitos. Y le va a aparecer esta ventana. Miren. Y aquí usted le puede cambiar el tipo de letra que usted mejor le parezca. Vamos a ponerle este Comic Sans. En negrita. Miren. Y le vamos a dar tamaño 2. Y aceptar. Se recuerda. ¿Verdad? Como está Autosight. Y ya se lo había quitado. Se lo puedo volver a mejorar. Entonces. Vemos. Eh. Quiero ver. Ah. ¿Qué otro? Ah. Aquí sí le queremos poner un ícono. Por ejemplo. User. Eh. Mouse Icon. Yo puedo aquí. Buscar un ícono. Sí. Vamos a ver si me sale uno rápido. Vamos a ver. Vamos a ver si me sale alguno. Digamos este. Le doy clic. Abrir. Y tenemos que volver a abrir. Ah. Perdón. Está cargando. Permítame. Si hay suficiente espacio me lo va a mostrar a la par del texto. Y si no. No me lo va a mostrar. Tal vez me lo pueda mostrar un poco como movido. Vamos a esperar. ¿Verdad? A que Excel responda. Esto suele suceder cuando nosotros estamos trabajando con Excel. ¿Verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado. También si tenemos muchas ventanas abiertas o cosas por el estilo. Voy a dejar de compartir un momento. Vamos a ver. Entonces ahí están algunos elementos característicos. ¿Verdad? Que nosotros le podemos cambiar a nuestros objetos. El botón es un objeto. ¿Sí? Ya le cambiaron ustedes el color de fondo y el tipo de letra. Veamos. Ya no me abrió. No me respondió el Excel. No. No. Voy a tener que cerrarlo. Lo voy a volver a abrir. Ok. Voy a iniciar el programa. Vamos a ver si vuelvo a abrir. A veces como estamos trabajando con programación. Suele darse este tipo de situaciones. No se vayan a asustar. ¿Verdad? Ustedes ahí. Esto es algo que sí puede pasar en un momento determinado. ¿Verdad? Sí. Programador. Insertar. Botón. Vamos a iniciar. Abrir sistema. ¿Verdad? Propiedades. Me molesta que me aparezca en el otro lado de la pantalla. Vaya. Sí. Vaya. Muy bien. Aquí le vamos a cambiar lo que dijimos. ¿Verdad? Solamente acá. Donde dice Caption. Vamos a dar. A abrir. Sistema. Hoy sí. Bueno. Como les decía. Le voy a cambiar el color. A uno como de resalte. Y le voy a cambiar el color de la letra. A un color. Blanco. Le voy a cambiar el tipo de letra. Vamos a poner. Centurí negrita. Aceptamos. Vean. Ya le cambió. Y veamos. Con este. Lo voy a probar yo. Y le voy a mandar la. ¿Cómo se llama? Los. La guía. Para que se. Para que ustedes vean. Que sí se puede hacer. Ok. Muy bien. Ahora que ya tenemos. El botón. ¿Verdad? Ahora vamos a abrir esto. Ojo. Aquí por favor. No se me vayan a adelantar. Sí. Vamos a ver. Le vamos a dar. Aquí donde dice. Ver código. Miren. Le damos aquí. Y se abre esta ventana. Miren. Sí. Ok. Entonces en esta ventana. En el command button. Uno. Que dice ahí. Sí. Ese command button. Es. O tiene que ser. De este elemento. Que está acá. Aquí está. Miren. Lo voy a cerrar. No tengan miedo. Encerrarlo. A las veces que quieran. Sí. Yo lo que hice. Para que ustedes puedan ver. Aquí entré. A ver el código. Sí. Pero si queremos. A darle un. Código. O con. O programar. A un objeto. Le vamos a dar. Doble clic. El botón. Miren. Doble clic. Y aparece esto. Y. Nótese algo. El nombre que dice aquí. Command button. Uno. Tiene que estar aquí. Como. Privé. Sub. Sí. Ok. Si yo le cambio. Un nombre al botón. Porque se lo puedo cambiar. Hay un estándar. Que si gustan. Ahorita. Lo voy a aplicar. Para que ustedes lo vean. Le voy a poner. BTN. De botón. Guión bajo. Abrir. Sistema. Aquí. Así lo vamos a poner. Miren. No sé si lo alcanzan a ver bien. Dice. BTN. Guión bajo. Todo en minúscula. Abrir. Va con mayúscula inicial. Guión bajo. Sistema. Con mayúscula inicial. Sí. Si yo le doy enter. Fíjense bien. Este objeto que está aquí. Ya no existe. El command button. Uno. Tengo que darle clic acá. Y aquí está el. BTN. Abrir sistema. Miren. Y le doy un clic. Y se agrega este código acá abajo. Este ya no me sirve. Este lo puedo borrar. Miren. Ahí estamos. Sí. Ahora estoy en el comando o en el botón. ¿Cómo se llama? BTN. Abrir. Abrir. Sistema. Sí. Vaya. Le voy a explicar un poco sobre la codificación. Vamos a ver un código sencillo. Porque lo que queremos es. Fíjense bien. Según la presentación. Dice. Que cargue el. User for uno. Y luego que el. User for uno. Punto show. Que se muestre. Pero ojo. Aquí hay un formulario. Dos. Perdón. Pero en Excel. En nuestro Excel. ¿Cuántos hay? Ninguno. ¿Verdad que no? ¿Ya se fijaron? Entonces. Este. Este abrir sistema. Este. Este botón. La programación de él. Va acá. Vamos a ver lo que era. Entonces. Vamos a crear. Dos formularios. ¿Sí? Para que lo hagamos ahí. Voy a maximizar esto. Para crear un formulario. ¿Cómo lo hacíamos? Se recuerdan. Hay dos formas. La primera. A través de este botón. Miren. Que dice. Insertar. User for. Y aquí hay cuatro objetos. User for. Módulo. Módulo de clase. Y procedimiento. El que vamos a ver nosotros. Se llama. User for. Y le vamos a dar un clic. Vean. Y vean que automáticamente. Se aparece. Apareció una ventana. Con el formulario. Y con la. Con el cuadro de herramientas. Y aquí en el lado izquierdo. Aparecía una carpeta. Con. User for. Ese user for. También le podemos cambiar nombre. Le vamos a cambiar nombre. De una sola vez. Vean. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Estando acá. Vamos a habilitar. Propiedades. Ventana de propiedades. Es esta de aquí. Miren. Se les hace. Familiar. Sí. ¿Verdad? Esta ventana. Se parece. A la que vimos en Excel. Claro que es la misma. Entonces aquí. Donde dice. Name. Le vamos a cambiar nombre. Y le vamos a poner. Ventana. Uno. Miren. Y le doy. Enter. Vean lo que pasó aquí. Aquí. El user for. Uno. Pasó a llamarse. Ventana. Uno. Sí. Estamos. Ahora. ¿Cómo se llama este. Este formulario. Chicos. Para invocarlo. Ya no vamos a usar. User for. ¿Cómo vamos a decir? Ventana. Correcto. Veamos el código. Rápidamente. Dice que el código. Vamos a usar un load. Veamos. Pero ahora vamos al botón. Ya dejamos el formulario por ahí a un ladito. Sí. Y vamos al form. Vamos a escribir la palabra load. Pero con la L mayúscula. Miren. Load. Espacio. Y dice que load necesita un object. ¿Y quién es un object? ¿Y quién es un object? Un formulario. Sí. Entonces. Lo que necesitamos es que primero lo cargue. Y lo carga de esta manera. Load. Luego usamos ventana uno. Miren. Y le voy a dar un enter. Miren. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo esa línea? Cargándome el formulario llamado ¿Cómo? Ventana uno. Miren. Ahora ¿Qué voy a querer? Ahora vean. Pongo el nombre de la ventana. El nombre del formulario. Ventana uno. Y pongo un punto. Y ahí aparece la lista de todos los procesos. ¿Qué puedo hacer con Excel? Entonces. Ahí hay uno. Un proceso que se llama. Show. ¿Sí? ¿Y qué creen ustedes que es ese proceso llamado show? Show es. ¿Qué? ¿Qué es este efecto que yo hago? Mostrar. Correcto Jonathan. Mostrar. Entonces le doy tab. Y ya está listo. Miren. Entonces cuando yo pulse el botón. Abrir sistema. Me va. Me tiene que mostrar esta. Este formulario. ¿Sí? Para hacerlo tengo que guardar. Voy a guardar. Miren. ¿Sí? Y ojo. Como es un formulario. Con VBA. Tenemos que guardarlo como macro. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Lo vamos a guardar ahorita como macro. Vamos a probar primero como Excel normal. No, no, no. Perdón. Tiene que ser como macro. Le vamos a poner sesión 13. Excel avanzado. Y le damos en el escritorio. Guardar. Ok. Voy a cerrar esto. Ya, ya guardé. Voy a cerrar. Miren. Quito el modo de diseño. Miren. ¿Ven? Sí. Y ahora le doy clic acá. ¿Qué apareció? Un pequeño formulario. Miren. ¿Ven? Sí. Y solo se puede abrir dentro de Excel. Miren. ¿Preguntas? Con dos líneas de código que acabamos de ver, hemos hecho esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, este, cuando habilitamos la parte de la aplicación y vimos la parte de las ventanas para ingresar el código, a mí me aparecen varias ventanas. Ajá. Pero, ¿en cuáles tengo que hacer esos códigos? Porque me aparece uno en blanco. Ajá, vaya. Haga esto. La ventana. Haga. Me aparece otra con varios, que ya está, tiene texto. Sí, vaya, haga esto. Tiene que estar en modo diseño y le da doble clic al botón abrir. Y en esa ventana que le aparece es donde va a codificar esto. Ok. Y de ahí se va a ubicar, pero no, ojo, si tiene más de un Excel abierto, aquí le van a aparecer todos los Excel abiertos. Recomiendo que trabajen con uno. Con uno solo. Perdón. Ah, ya. Ok, ya, ya estuvo. Gracias. Andrés, ¿le funcionó? Sí, 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 está muy bien. Vale, muy bien. Diga, Jonathan. Cuando yo le doy doble clic al botón, me abre justo esta ventana que tiene usted mostrándose, no, no el botoncito chiquito que nos mostró. Se abre esto que está, ajá, es que vaya, yo cierro acá, tiene que estar en modo diseño, le da doble clic a abrir sistema y le va a abrir esto. Ah, ok. Y lo que no está viendo ahorita es que formulario está cerrado. Sí. O sea, no le he hecho nada ahorita. Ok. Ok. Es que vi que le aparecía un recuadro. Este. Ajá. Pero este es ventana uno. Ok. Vaya. Lo que hace este botón cuando le quito el modo diseño es abrirme esta ventana, miren. Vaya, pero ese, ese no, al darle clic, no, no me, no me da a mí. Vaya, tiene que quitarle el modo de diseño para probar el código. Si le puso el código, si le puso este código que está viendo acá. Ahí está. Va, revisa y me avisa. Ya, 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 listo, ya, gracias. Vaya, muy bien. Vamos con la siguiente parte. Ok. La primera parte era que creáramos un formulario, un botón que llamara a un formulario. Entonces dice daremos clic en ver y aquí está el código. Vean. Este en otro curso fue un ejercicio que les dejé. Sí. Seguimos. Ahora dice que vamos a agregar un segundo formulario. Veamos. Veamos Visual Basic. Acá tenemos el código del botón. Sí. Y aquí está formulario. Vamos a agregar otro formulario. Miren. Ya se agregó. Miren. Aquí está. Vean bonito. Vean. Como ya tiene nombre. Solo el que no tiene nombre es User for 1. Y le vamos a poner Ventana 2. Y le damos Enter. Miren. Y aquí ya tenemos Ventana 1 y Ventana 2. Sí. Ya agregaron su formulario. Agréguenlo. Esto es bonito porque se trabaja con Ventanas. Miren. Aquí tengo uno y aquí tengo dos. Miren. Y las reduzco. Vean. Para poderlas utilizar. Tengo el código del botón. Tengo en la Ventana 1 y tengo en la Ventana 2. ¿Me avisan cuando ya hayan? ¿Ya estemos ahí todos? Ay, no recuerdo cómo agregar Ventana. Aquí ve. Aquí. En este botón ve. User form. O también aquí. Y en el menú Insertar. User form. No se preocupe. Gracias. No, no se preocupen. Sí pasa eso. Cuando uno. Y cómo hizo tal cosa. Dicen. No, no se preocupe. Ok. Vaya. Vamos entonces. A seguir con la presentación. Después de que hemos agregado el segundo formulario. Dice que al formulario. Uno. Le vamos a agregar esto. Miren. Bienvenidos al sistema en Excel. Y le agrega un botón. Fíjense bien. Vaya. Le voy a explicar algo. Y apúntenlo. Por favor. Los textos. Que le vamos a agregar. Así como este. Que ven acá. Sí. Se conocen como. Etiquetas. Etiquetas. Miren. Sí. Pero también en inglés. Las van a escuchar como label. Y se lo digo en inglés. Porque en inglés. Les van a aparecer. En el. En el cuadro de herramientas. Que aparece en cada formulario. Sí. Y este. Elemento. Es un botón. Sí. Y le va a aparecer como. Button. Con doble T. Sí. Se lo digo en inglés. Porque así lo van a poder ubicar más. Y igual. Sí. Lo van a. Lo van a poder ver ustedes. De mejor manera. Ok. Entonces. ¿Qué vamos a hacer en el formulario. Uno. Bienvenidos al sistema de Excel. Y un botón. Vamos a hacerlo. Espero vayan conmigo. Por favor. Abrimos Excel. Y me voy al formulario. Uno. Miren. Aquí está mi formulario. Uno. Vean. Sí. Y vean. Aquí tengo el cuadro de herramientas. Miren. Sí. Lo voy a hacer más bonito. Miren. Lo voy a hacer algo larguito. Sí. Acá está. Miren. Etiqueta. Aquí está. Cuadro de texto. Aquí está. Cuadro combinado. Y. Ahorita que me interesa que veamos es este. Y el botón que está aquí abajo. Miren. Cabal. A mí me aparece en cabalito. Uno. Arriba del otro. Vean. Vamos con la etiqueta. Sí. Vean que cuando le doy clic. El cursor me acompaña con una X y una A. No sé si lo alcanzan a ver. Es algo discreto. Entonces yo puedo. Voy a dibujar un recuadro. Y ahí voy a poder escribir. Vean. Vamos a dar un clic. Voy a dibujar el recuadro. Y suelto. Sí. Esto se llama label uno. Y aquí en la barra de propiedades. Vean. Dice label uno. Sí. Eso no se lo voy a cambiar ahorita. Lo que sí le voy a cambiar es la propiedad caption. Miren. Y ahí en caption le voy a poner. Bienvenidos a nuestro sistema. Sistema. En Excel. Miren. Sí. ¿Ya se fijaron dónde puse eso? Le voy a dar enter. Miren. Y vean lo que pasó aquí. ¿Qué pasó en la etiqueta? Lo que yo escribí aquí lo muestra en la etiqueta. ¿Por medio de quién? De caption. Miren. Sí. ¿Se entendió esa parte? ¿Hola? Jonathan. Ahí estamos. ¿Los demás? Sí. Ok. Seguimos. Ahora que ya tengo. Fíjense bien. El texto. Pero el texto está bien chiquito. A comparación de la ventana. ¿Se recuerdan que tenemos otro? Otra característica que podemos modificar. ¿Alguien se recuerda cuál es? Font. Correcto. Aquí en Font. Vamos a dar clic. A los tres puntitos. Y aquí le podemos ir dando tamaño. Le vamos a dar un 26. Y vamos a buscar el Time New Roman. Times New Roman. Miren. Y tamaño 26 en negrita. Y le damos a aceptar. ¿Vean? Sí. Ya va tomando. ¿Qué? Como que estoy diseñando una ventana. Estoy. ¿Verdad? Y eso es. Ok. Voy a minimizar esto un poquito. Y la voy a posicionar bien. ¿Vean? Perdón. Habría algo que no era. La voy a posicionar acá. Y listo. Miren. ¿Sí? Ok. Y acá también hay una. El Text Align. ¿Vean? Si lo alcanzan a ver. El Text Align. Tiene el. El de Center. Y me centra el texto. Miren. Aquí solamente tenemos. Text Align. Left. Right. Y Center. Left. Es a la izquierda. Center. Al centro. Y right. A la. A su derecha. Ok. Ahora que ya tengo en mi texto. Miren. Bien bonito. Mi textito ahí. ¿Verdad? Bien. Me cupo ese. Con ese valor. Ahora le voy a poner el botón. Botón de comando. Miren. Y se lo voy a dibujar aquí abajo. Miren. Y en el botón de comando. En nuestra presentación. Dice que se va a llamar Iniciar. Así. Le vamos a. Cambiar el nombre. ¿Cómo le cambiamos el nombre al botón? Le damos un clic. Y nos venimos a Caption. Miren. Acá. Acuérdese que para poderle cambiar el nombre a un objeto. Tiene que estar seleccionado. Entonces aquí le vamos a dar. Iniciar. Le vamos a dar un tamaño un poquitito más grande. Font. Un 16 en negrito. Ahí está. Miren. Y ahí tenemos ya nuestro formulario. ¿Sí? Veamos ahora si guardamos. Y si le damos acá. Miren. Guardar. Ahora le voy a dar. Abrir sistema. Miren. ¿Qué me abrió? El formulario que acabamos de crear. Le damos cerrar acá. Miren. Ok. Volvemos a abrir acá. Y tenemos nuestros formularios. Ahora. Pero este botón. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Sigamos la guía de nuestra, de nuestra presentación. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de este formulario a este que está acá. ¿Sí? Y aquí está el segundo. Aquí vamos a ingresar. Vean lo que vamos a poner. Una etiqueta. Un, un, un cuadro de texto. Y dos botones. Ese es en el otro formulario. Hagámoslo. Formulario dos. Acá. Abrámoslo. Lo vamos a hacer así. ¿Sí? Y habilitamos lo que sería el cuadro de herramientas. Vamos a ver. Herramientas. Es una de las cosas que a mí me molesta. Diga, Jonathan. Me perdí. En el botón iniciar le dimos, le dimos a que hiciera alguna opción. Sí. Sí. Que abriera esta ventana. Esta. Que acabamos de hacer. ¿Cómo lo hizo? Perdón. En el botón de Excel tiene que darle doble clic y le pone este código. Hasta ahí hemos llegado. Y hemos hecho este formulario. Le hemos puesto este texto y este botón. ¿Cómo hacían el botón de Excel? Vale. Estamos hablando de Excel. Estamos hablando de este botón. Mire, Jonathan. De este. Ajá. 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 Cuando usted le da doble clic, usted abre esta ventana. Sí. Esta ventana es propia del botón. Del botón que usted acaba de crear. Ahí le va a poner este código para que me abra esta ventana. Ajá. Vale. Ahora vamos a hacer que cuando se abre esta ventana y pulsemos este botón, me abra este otro formulario. Sí. Correcto. Pero al botón que dice iniciar todavía no le hemos dado. No, no, no. Todavía no. Tranquilo. Todavía no. Mire, le voy a pedir este por cuestiones de tiempo. Nos vamos a extender un minutito más porque quiero terminar esta parte. Igual la presentación se la voy a, se la voy a proporcionar. Recuérdense. Bueno, entonces. Tenemos acá. Parece que no sé por qué se me oculta esta, esta ventana. Pues si me estaba dando dolor de cabeza. Ah, no. No era esta. No ver ventana, ventana de proyectos. Ventana de propiedad. Aquí está. Aquí está. Vale, ahora sí. Vamos a poner una etiqueta. Miren, le voy a poner aquí como nombre en Caption. Escribe tu nombre. Dos puntos. Enter. Miren. Escribe tu nombre. Le vamos a poner un tamaño 14. Normal. Luego vamos a agregar un cuadro de texto. El cuadro de texto es un cuadro donde nosotros podemos, o la persona que abre el formulario va a poder digitar un texto. Entonces le vamos a dar un clic y lo voy a dibujar acá. Miren. Y entonces la persona va a poder escribir un nombre, ¿sí? Podría escribir ingrese su nombre aquí, ¿sí? Aquí en el control que dice control tip text, yo le he puesto esta leyenda para que cuando yo pase por él, el, el, por el, por ese cuadrito me diga, ¿verdad? Lo que tengo que hacer. Ahora, rápidamente vamos a escribir los dos botones y el otro botón. Ok. Muy bien. Hoy sí. Voy a minimizar esto. Voy a bajar esto un poco más para que se mire mejor. Ok. Le vamos a cambiar los nombres según la presentación. Limpiar y cerrar, dice. Ah, este es un botón. No me había fijado, perdón. Entonces, vamos a cambiarlo. Sí. Y ahí le vamos a cambiar los nombres rapidito. Entonces, aquí sería, el primero sería, ingrese su nombre, limpiar y cerrar. Aquí le vamos a dar, ingrese su nombre, le damos clic al command button 2, limpiar y el último, cerrar. Voy contra el tiempo, ok. Rápidamente. Ahora que ya tenemos esto. Entonces, me van a disculpar, no es un cuadro de texto, es un. Es una etiqueta también, como esta. Esta era la etiqueta. Sí. Me van a disculpar que no la había visto bien aquí. Me está fallando ya la 12. Ok. Entonces, la tenemos ahí. Voy a borrar el label 1. Se va a perder por un momento. Sí. Y este, lo vamos a dejar ahí, así como lo ven ustedes. Ok. Se va a ver así como una línea nada más. Hoy sí. Ahora en la presentación, fíjense bien. Ahora que tenemos eso, vamos a programar estas dos cositas. El botón 1, sí, el de, el que dice, no, vamos a programar el primero. Este de acá. Ingrese su nombre. Le va a dar doble clic, miren. Doble clic y vamos a escribir esto que está acá. Veamos. B igual MSG Box, entre comillas. Están saliendo del sistema. No, este no es, perdón. Es el de abajo. Es que. Esto lo voy a dejar por ahí. Ya no estoy confundiendo. Es A igual MSG Box. Así como lo ven. MSG Box. Estoy viendo el de arriba, estoy viendo. Input Boxes, perdón. Ahora sí, escriba su nombre, entre comillas. Sí. Luego una coma. Luego el título se va a llamar su nombre. Entre comillas. Luego vamos a escribir la palabra Default. Sí. Y cero coma cero. Y luego cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ya voy a explicar lo que hace este botón. Estamos aquí donde dice ingrese su nombre, miren. Ahora, lo que tiene A, se lo vamos a asignar a la etiqueta Label 1. ¿Quién es Label 1? Es esta, miren. Profe. En esa línea que acabamos de escribir, ¿tiene que llevar espacios o no tiene que llevar espacios? Estos espacios, si usted se los borra, el Visual Basic se los pone. Ah, de acuerdo. Vale, rapidito. Vamos con el Label 1. Label 1 es el nombre del objeto que tenemos acá. Label 1. Y cuál era la propiedad que le modificábamos para ponerle nombre a estos. ¿Se acuerdan? Caption. Sí. Y le voy a asignar el valor de lo que escribamos en A. Y le doy Enter. Miren. Sí. Eso es para este botón, miren. Para el botón ingrese su nombre. Sí. Para el botón limpiar. Aquí, aquí mismo va a aparecer el código. No se preocupen. Le di doble clic a limpiar. Miren. Para el botón limpiar. Vamos a decirle a Label 1. Caption. Igual comillas dobles. Solamente. Y a cerrar. Y a cerrar. Le tenemos que poner el código que está en la presentación. Es este. Miren. B igual MSG Vox. B igual MSG Vox. Abrimos con paréntesis y comillas. Saliendo del sistema. Sí. BB Critical. Aquí me faltó. BB Critical. Coma. Y la última orden es cerrando aplicación. Hoy si cierro paréntesis y. Le digo. La última orden. End. Miren. Sí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Si gustan. Les voy a demandar la presentación. Chequean. Yo voy a guardar ahorita cómo me quedó esto. Sí. Y me tiene que funcionar. Les voy a mandar la captura de esta pantalla. Para que ustedes lo vean. Sí. Y ahora veamos en Excel. Sí. Acá. Miren. Veamos. Quito el modo de diseño. Rápidamente porque ya me pasé. Abrir sistema. ¿Qué va a hacer? Me va a dar la bienvenida. Miren. Sí. Hasta ahí estamos bien. Ahora le voy a dar clic al botón iniciar. No lo programamos. No lo programamos. Pero aquí está fácil. ¿Ven? Para programarlo. Así como hicimos con el primer botón. Aquí. ¿Ven? Iniciar. Doble clic. Y ponemos. Lo a. Ventana 2. Ventana 1. Ventana 1. Vamos a guardar. Y hoy sí tiene que funcionar. Sí. Abrimos Excel. Y le damos. Abrir sistema. Bienvenidos a nuestro sistema de Excel. Le damos iniciar. Ingresa su nombre. Miren lo que me aparece. Ustedes no lo vieron. Pero les tuvo que aparecer esto. Yo voy a poner Carlos Mauricio Galdámez. Cuando yo le dé a aceptar. Vean lo que va a pasar. Lo va a poner en la etiqueta. Miren. Si le doy limpiar. Me borra lo que está ahí. Y si le doy cerrar. Saliendo del sistema. Y me cierra la ventanita. ¿Sí? Si gustan. Más noche. Les voy a proporcionar el video. Para que ustedes lo puedan ver. ¿Verdad? Y ustedes lo analizan mejor. Con más detenimiento. ¿Verdad? Por cuestiones de tiempo. Pero mañana vamos a seguir. No se preocupen. ¿Ok? Así es que. Los dejo. Ahí con esa. Y. Nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Ok? Ahí van a disculpar que los tuve que traer hasta este tiempo. Pero. Si no iba a dejar esto a medio. No lo quería dejar así. ¿Ok? Muy buenas noches chicos. Y feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.